Somos el sueño que tuvo un californiano nacido en 1941 y servimos a millones de clientes en nuestros casi 4.000 restaurantes de todo el mundo. En Carl's Juniors y Hardis ofrecemos productos innovadores, un marketing atrevido y alianzas comerciales del máximo nivel. En nuestros restaurantes de diseño moderno ofrecemos un ambiente acogedor para que disfrutes de tu comida aquí o para llevar. Nuestra carta siempre tiene algo para satisfacer tu apetito, desde jugosas hamburguesas a la parrilla hasta un sándwich de pollo empanado a mano o batidos con helado. Abrimos nuestro primer Hardis fuera de Estados Unidos en 1980, en el Medio Oriente. El primer Carl's Juniors internacional abrió en México en 1991. Nuestras marcas continúan prosperando, con contamos con más de 1.000 locales en todo el mundo y seguimos creciendo. Tenemos restaurantes en más de 40 países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. En Próximo y Medio Oriente, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Nuestros clientes de todo el mundo llevan más de 80 años disfrutando de nuestras suculentas hamburguesas. Además de nuestras hamburguesas más representativas, le añadimos sabor local a nuestros menús en todo el mundo. Disfruta de una clásica hamburguesa morita en México, de la putin en Canadá o de un sándwich de pollo picante en los Emiratos Árabes. Da igual en qué parte del mundo estés, Carl's Juniors y Hardee's te ofrecen productos de calidad que entienden tus sentidos y te dejan con ganas de más. Nos ofrecemos un producto que realmente es diferenciado de nuestros competidores. Es de gran calidad, tenemos un programa de servicio de clientes que es segundo a nada, tenemos un programa fantástico y, por lo tanto, tenemos un programa fabuloso. Hacen un trabajo fabuloso en todos los aspectos del negocio y eso es realmente el corazón y el corazón de por qué excelemos, fuera de tener un gran par de marcas. ¿A qué estás esperando? Haz realidad tu sueño californiano. Nacido en California. Elaborado a mano en todo el mundo.